Para el año ya tenemos previsto, igual con fondos del Plan Nacional de Cuenca, estamos arrancando juntamente con la Facultad de Agronomía, el proyecto se llama Cuenca Pedagógica La Palca Río Grande, que es en Patcaya. Ahí vamos a estar otros dos años y medio trabajando, monitoreando esta cuenca. Nosotros como CIAO estamos a cargo de la parte de investigación, monitoreo de calidad, cantidad de agua, vamos a hacer vuelos con drones para el monitoreo de sedimentos, el monitoreo de la extracción de áridos y algunos otros trabajos como modelación hidráulica, hidrológica en la cuenca. Y esperamos en marzo ya poder arrancar con otro proyecto, con fondos KFW, que es el monitoreo en los cintis. Vamos a estar en cuatro cuencas en Chukisaca, en los cintis, y vamos a estar monitoreando tres embalses durante dos periodos de lluvias. Entonces tenemos ahí para un poquito más de dos años de trabajo en el tema de sedimentos. Ha concluido las actividades con la presentación de los resultados y un documento del protocolo de mediciones batimétricas en embalses en todo el departamento de Tarija. Se ha presentado en La Paz el día 1 de diciembre y aquí en la ciudad de Tarija con las instituciones locales el 14. Con eso estaríamos concluyendo uno de los proyectos más importantes que teníamos y de mayor alcance y sobre todo tiempo de duración. Duró casi tres años y medio este proyecto. Gracias por ver el video.